Ahora parece que depende de ti Ahora parece que estás solo en esto Así que, simplemente create un diálogo y habla contigo mismo Dios el no otro, la no sustancia, Nicolás de Cusa Y puede que sea mi excusa, si todo en Rotterdam La felicidad consiste en no saber nada Y que arda la palabra, Emmanuel Epinas comentaba La razón vive en el lenguaje, la existencia precede la esencia Me explicaba un tal Sartre Volando entre el aire como un voltaire La duda no es placentera, pero las certezas son absurdas Burdas, iluminándome y despegándome del todo como un Buda Morir, dormir, dormir, tal vez soñar, William Shakespeare Perifrasis pa' mi Einstein, si buscas algo distinto No empieces por lo mismo, Don Isaac Newton También utilicé cálculo en esta canción La poesía también es ciencia, Aristóteles alcanzó la mejor demencia Elocuencia en papiro, yo te escribí záfiro Filosofía por la sabiduría, amor Y pasión por alardear en un comienzo que se podía La verdad está en otra parte, la verdad no es nuestra La verdad está fuera de todos Querido Platón, con gusto me agrego a su pasión El conocimiento terrenal no es más que una sombra Triste y sereno, como yo me condeno Y sí, trágico media está a mi espalda Espero que la experiencia me renueve el alma El conocimiento es poder, poder entregarlo en mi misión Cual rapero, que hip hop, esto es amor por la expresión Que no Me cansé de ser el cáncer de este proceso Y juro por todos mis textos que esto apenas es el comienzo Suerte, afán de un inconsciente Aquí está todo, incluso la muerte ¿Y por qué no fémino en este caso? Si moneto, en este caso, la majestad de este cóctel Y es que yo me enamoro casi todo el tiempo Por eso es que la comprendo ¿Qué tipo de mundo podemos dejarle a nuestros nietos? Richard Rorty Un ético en desorden, es decir, un humano Y te diría hermano, pero no hace falta Yo soy solo letra y pesa en tu conciencia Como diría mi hermano, me voy en pura tecla Pero esta tecla es honesta Eso diría mi vieja Silenciosa, minuciosa, inocente Una madre que no deja de serlo Es decir, Cristina Peri Rossi Yo soy un niño, pero vine a dejar todo lo que me sobró Ególatra como un esquizofrénico Cual chiquito en alucinaciones constantemente Y cómo olvidar a un superhombre A un sátiro que fue admiración Un cómico que convenció a Dios Y por eso le matamos Kierkegaard, dime la verdad Si estoy triste es porque tengo miedo a la libertad Y porque esta vez solo me dediqué a soñar Cómo comunicarle ya que me siento muy mal Y que admiraré ese Marx Todo su empeño en hacer un mundo igual Falsearía todo como Popper Pero aún falseando decidí avanzar Eso diría un Cortázar Y yo estoy en calma Pero con desorden Todo deseo guarda locura Feminismo integrado Y esto es todo lo que yo le he dejado Una metafísica sin verte Toda manera de clasificar algo No es más que una forma de manejarlo Con un fin determinado Ya no recuerdo cuál fue mi último pecado Pero soy optimista No veo algo más útil que hacer Me presento Tengo algo en las vísceras y quise dejarlo Así que aquí estoy yo Yeah, yeah Rap solo Rap para la cabeza cruda Rap para quien quiera Hip Hop para todos Expresión sin igual No hay más 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 Gracias.